Música Sociedad en la mañana del miércoles, Luciano Butassi apareció muerto en su celda de tribunales de Río Tercero. ¿Qué ocurrió? La mamá del joven fallecido, quien se habría ahorcado al quedar detenido, denunció a El 12 que, la policía tenía una obsesión con él. Además, puso en duda el suicidio y pidió que la justicia esclarezca su muerte. Nunca me habló de querer morir. Él quería vivir, aseguró entre lágrimas. Punto. Por el hecho, Heredia Hidalgo procesó a cinco funcionarios, dos policías y tres penitenciarios que estaban custodiando la sede judicial en el momento de la muerte del detenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.